Comento que la cantante barranquillera Shakira se pronunció este sábado sobre el milagroso rescate de los niños indígenas que permanecieron inmersos en la selva del Guaviare durante 40 días tras una falla mecánica que causó la caída de la aeronave en el que se transportaban. La artista mencionó los nombres de los menores de 13, 9, 4 y 1 años de edad y calificó su vida como un milagro y ejemplo de resiliencia. El sufrimiento de Leslie, Soy, Leini, Tien y Cristin y el milagro de sus vidas nos ha estremecido a todos y nos han enseñado el mejor ejemplo de unión y resiliencia dijo la barranquillera. Asimismo la intérprete de monotonía, acróstico, te felicito, te cujé y Elisa Rapp, sección número 53, agradeció a las fuerzas militares y comunidad indígena por la labor adelantada en la selva para encontrar a los menores. Desde el corazón gracias infinitas a todos los que lograron su búsqueda y rescate, añadió la artista. Recordemos que en la mañana de este sábado los pequeños fueron remitidos al Hospital Militar de Bogotá para continuar con la atención médica para su pronta recuperación. Desde el centro médico, el abuelo de Leslie, Soleini, Tien, Norien y Cristin, dio declaraciones a los medios y explicó que los menores están siendo bien atendidos. De igual forma, informó que sus nietos le habían contado que durante los días que estuvieron internados en la selva, sobrevivieron a punta de agua de lluvias que tomaban de las hojas de los árboles, ramas y pepas que ingirieron para calmar el hambre. Luego de recibir la noticia del rescate de sus nietos y su posterior traslado hasta la ciudad de Bogotá, donde los niños son valorados por los especialistas, Narciso viajó hasta la capital para ver a los infantes, tras más de un mes desaparecidos en la espesa selva entre límites del departamento del Caquetá y Guaviare. ¡Gracias!